Oración de la mañana de hoy domingo 25 de septiembre del 2022 Aquí estoy, Señor, delante de Ti para pedirte que purifiques mi corazón. Quiero entregarte todo lo que soy. Quiero ser abrazado y protegido con tu ser. Ayúdame a mantenerme firme en lo que quiero cambiar. Ayúdame a ver mis errores, a aceptarlos y a tratar de mejorarlos. Quiero ser humilde para actuar siempre motivado por el mandamiento del amor que nos enseña tu Hijo Santísimo. Bendice toda mi familia, tómanos ahora y cuida nuestro sueño para que descansemos cada noche en tu sagrado corazón. Dios mío, en este día quiero pertenecer solo a Ti. Quiero ser una persona comprometida y consagrada con sus creencias. Dame los talentos para poder estar al servicio de mis hermanos, pero sobre todo, dame la generosidad para que pueda entregarme desinteresadamente. Señor, aquí estoy, delante de Ti con un corazón agradecido, creyendo que me bendices en todo lo que me propongo. Estoy en Tu presencia, alabándote porque creo firmemente que estás a mi lado en este momento. Escuchas mis súplicas porque eres un Dios bueno, siempre estás atento a lo que digo y renuevas mis fuerzas para que siga luchando. Quiero aceptar tu propuesta de felicidad, porque estoy seguro de que, tomado de tu mano, no voy a caer. Contigo soy feliz, porque me ayudas a tener fuerzas cuando se han acabado las mías. Quiero darte las gracias porque abres los ojos de mi corazón, para contemplar cuán maravillosa obra es la creación. Y darme cuenta de que solo un ser tan perfecto como tú lo eres, puede ser el autor de una obra tan armoniosa. Tal vez no tengo los mismos ánimos, pero no me doy por vencido. Sigo agarrado de ti, para luchar con todas las fuerzas de mi corazón. Sé que me amas y me lo recuerdas cada vez que puedo abrir los ojos en las mañanas. Cada vez que llevo a la boca el pan que has dispuesto para mí todos los días. Limpia mi interior de todo lo que no me permite estar unido a ti dando la batalla para lograr ser feliz. Aleja de mí todo rencor que me daña y me hace vivir en peleas y conflictos, lejos de tu propuesta de amor. Tú eres la luz de mi vida, la claridad de mis pasos. Por eso te pido que me ilumines, que sepa que siempre me acompañas y me sostienes. Gracias porque me llenas de talentos, me has hecho con capacidad y eso me hace feliz. No permitas que ningún pensamiento negativo me haga dudar de tu compañía. No permitas que la incertidumbre de la vida inunde y opaque la luz que tú me transmites. Sé que no todo lo que viva en este día va a ser fácil, pero también sé que tú estarás a mi lado para poder superar todas las dificultades. Aleja de mí todo rencor que me daña y me hace vivir en peleas y conflictos, lejos de tu propuesta de amor. Sé que darás respuestas a mis oraciones, esas que hago con fe, esas que brotan de mi corazón y que están ahora que inicia un nuevo día. En este día estoy dispuesto a que se cumpla tu palabra en mí, para que me guíe en todas las decisiones que debo tomar. En las manos de Dios pongo las metas de este nuevo día, para que su voluntad se cumpla en la tierra, así como en el cielo. Amén. Pediré en oración que la palabra de Dios llegue a cada rincón del mundo, para que su bondad y misericordia guíen a todos mis prójimos. Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Salmo 91 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.